¡Suscríbete al canal! En digital y en análogo una cuestión muy interesante cuando tenemos más de una locomotora En la vida real, lo que se llama en Europa potencia distribuida, aquí en América le llamamos mucho consist Mancuernas, que es básicamente unir dos locomotoras y que las dos estén trabajando al mismo tiempo, jalando un tren pesado Esto aumenta obviamente la capacidad de arrastre del tren, aumentando la capacidad de tomelaje, la cantidad de vagones si quieren, la cantidad de carga que podemos arrastrar Obviamente esto es uno de los beneficios que tiene el tren, digo en Australia lo llegan a hacer hasta con camiones Cosa que se me hace muy complicada En la vida real tenemos lo que es la Loconet Básicamente son cables de datos conectados entre locomotoras que van a estar mandando las señales, las solicitudes Y pues obviamente van a estar manteniendo ciertas velocidades, cierto torque o cierta aceleración en los motores para poder trabajar En el caso de los trenes a escala, ya sea HO, O, G, N, Z, la escala que sea En análogo hay un detalle Cuando estamos trabajando con motores eléctricos, a pesar de que sean dos locomotoras idénticas, como por ejemplo Aquí tengo mis dos B23 Una en su caja y la otra afuera Aún así, una siempre va a trabajar más rápido que la otra Este es un problema porque la más rápida tiene que ir al frente en análogo Y va a estar arrastrándola de atrás Y básicamente la potencia de arrastre va a ser únicamente simulación Aunque si llega a funcionar, pero es un poco problemático porque hay jaloneos Y puede haber hasta descarrilamientos por culpa de esos jaloneos En digital tenemos una opción para poder Igualar velocidades El problema es que muchas veces no sabemos el cómo hacerlo Bueno Me encontré Y doy gracias a ese video en YouTube Solamente que está en ruso Me costó mucho trabajo entenderlo De entrada la traducción al inglés no es muy buena en los subtítulos Pero pues ahí más o menos estuve entendiendo Y encontré una fórmula matemática Para poder hacerlo Básicamente se trata de lo siguiente Debemos de saber el tiempo El tiempo El tiempo va en base a S sobre V Donde S va a ser la distancia Y V va a ser la velocidad Ahora Hay que entender una cosa En digital manejamos básicamente tres segmentos de velocidad Que es el CB5 El CB6 Y el CB2 El CB5 es la velocidad máxima El CB6 es la mitad Y el CB2 es La velocidad baja O low en este caso Ahora ¿Cómo determinamos? Bueno Yo en mi caso Determine lo siguiente Quiero que mi velocidad máxima Sea de 100 km por hora La media 60 km por hora Ustedes pueden escoger la velocidad que ustedes quieran De hecho inclusive Si se van a las tablas de referencia Que pueden encontrar en Wikipedia De las locomotoras reales Pueden tomarlas como referencia Y en base a su trabajar Mi velocidad mínima Va a ser de 15 km por hora Ok Ahora Aquí viene lo interesante ¿Cómo se despeja esto? Bueno Yo lo que nada Hay que averiguar Cuál es V Y cuál es S S es la distancia a recorrer Tengo Un círculo El radio es de 315 Milímetros Ok Ojo con esto Estamos hablando de milímetros 315 Lo que sería como 12.5 pulgadas Algo así De radio El radio como sabemos es Del centro del círculo Hacia cualquiera de los puntos Del círculo Nos tiene que dar esta medida 315 milímetros Es decir Es La curvatura Básicamente Ok Ahora Tenemos que averiguar Qué distancia vamos a recorrer En este caso S va a ser igual A Es una fórmula muy curiosa Que es 2 Por pi Por radio Es decir Esto es igual a 2 por 3.1416 Por .315 ¿Por qué .315? Porque son milímetros Ok Estamos trabajando en milímetros El resultado de esto Nos da nada más y nada menos que 1.979208 Ahora Vamos a cerrar esto Nos olvidamos de esto de aquí Y el 7 Le digo que el siguiente es 9 Vamos a hacerlo redondeado 1.98 Ok 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 Vamos a necesitar una calculadora Obviamente A menos de que sean Calculadoras humanas ¿Verdad? Bueno B Es igual a la velocidad que estamos determinando En este caso por ejemplo La máxima va a ser 100 kilómetros por hora Esto va Esto va Por Mil Que es la cantidad de metros que hay en un kilómetro Entre 3.600 Que es la cantidad de segundos que hay en una hora Entre la escala En mi caso 160 Se puede 87 No sé La escala que ustedes quieran 150 155 148 Dependiendo ¿No? Pero yo me manejo con 160 Que es N 200 Y algo Es la de La escala Z Pero bueno Seguimos que aunque es N En este caso 100 kilómetros por hora Nos está dando Una velocidad de 0.17 36 11 11 Milímetros por segundo Básicamente Ahora Ya que tenemos S Ya tenemos B Ahora hay que dividir S entre B Esto nos va a dar un resultado De 11.40 Ok Aproximadamente Ya había hecho los cálculos 11.40 Esto significa Que la locomotora debe tardar en dar la vuelta 11.40 Segundos Lo voy a redondear a 12 Ok Es decir es un aproximado Ahora ¿Qué herramientas necesitamos? El círculo Nuestro control La locomotora en cuestión Y Un cronómetro Le robo el iPad a mi hermano Jeje Y tenemos el cronómetro Ok Vamos a ver si lo podemos acostar Sí Muy bien Ahora voy a tomar de referencia Aquí tengo un joiner aislado Es el único joiner aislado Que tengo en todo Este lo estoy precisamente Para tomarlo de referencia Cada que cruce la locomotora Por aquí Es una vuelta Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bien Voy a poner la controlada seleccionada La tengo en mute Porque Sí hace mucho ruido Está Hacia adelante Y Full throttle Ahora Vamos a dejar Que caminen Cuidado hay que evitar Que haya obstáculos en el Problemas técnicos Regreso Ok listo Ya tengo corriendo la locomotora Problemas técnicos Jeje Ya no se atoró Es que estas Es la cien pies de De Beltway Limited Import La Beltway Centipede Es Hermosa Pero es realmente Complicado Hacer que Que se manejo Bueno Encarrilarla Es algo un tanto complicado En fin Le bajo el brillo Al iPad A ver si se alcanza A ver mejor Ahí Muy bien Entonces quedamos Que en cuanto cruce El joiner negro Empezamos a contar Vuelta Tardó más o menos Unos 13,63 Segundos Obviamente También es un aproximado No va a ser Exacto 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 Pero lo más Que se puedan acercar Es mejor 13,6 Estamos hablando De que casi Casi son Dos segundos De velocidad De rapidez Ahora un detalle A pesar de que Digitracks Dice que La mejor opción Para Para configurar Los ibis Es con el modo directo En una vía De De Programación Para este caso Sea el decorder Que sea Sea la locomotora Que sea Es mejor hacerlo Sobre la marcha Es decir Tenemos seleccionada La locomotora Programación Operaciones Operaciones Step Ok Aquí vamos a seleccionar El cibi Que vamos a modificar Que en este caso Es el 5 Volvemos a presionar La tecla Step 7 Tenemos un 20 Oh Joaquín Si yo le doy 2.55 Y le doy Escribir Va a salir Volando Esta cosa Obviamente Esto está Diciendo Que va Demasiado Rápido De hecho Si hago La El Cronometraje Vamos a ver Cuanto me sale 7 segundos Demasiado Rápido Entonces Volvemos Otra vez Ojo Una de las cosas Que he aprendido Sobre la marcha Es que Cada que tengamos Que cambiar Hay que salirnos De la programación Y volver a entrar Muy bien Vamos a darle 100 Ahí está Muy bien Ya va Más despacito Ok Vamos a ver Ahora para asegurarnos Del cálculo Correcto Aquí me está dando 12.08 Yo lo que estoy haciendo Es esto Le doy 3 4 vueltas Las mismas 3 4 Que Estamos Cronometrando 12.11 No es No es Mucha la diferencia Digo 12.8 A 12.11 12.21 Ok Estamos en promedio Entre 12.8 12.21 Nos quedamos Con la media 12.11 Ok Todavía estamos Un poquito Rápidos Así que vamos a Nuevamente Programar Operaciones El 5 Estábamos Enseñando Vamos a darle Un 95 12.15 Dado dos veces Para asegurarme De que Trabaje bien Y vamos de nuevo Reiniciamos El Cronómetro Y aquí vamos Otra vez Con la velocidad Máxima No hay problema Es relativamente Rápido Hacerlo Porque De igual modo La máquina Va A ir despacio Va a ir rápido Dando la vuelta Ok Vamos a ver Muy bien Pero cuando Estamos ajustando El CB2 Que ya es La velocidad Más lenta Estamos hablando De un tiempo Ya más largo Estamos en los 12.53 Estamos muy lentos Ahora Así que vamos A acelerarlo Otra vez Un 98 Tal vez Por ejemplo Para 15 km por hora Obviamente Estamos hablando De velocidad De esa escala Lo que hicimos Precisamente Fue eso Transformar La velocidad De esa escala Ya sé Hay una discusión Sobre de eso Que no existe La velocidad De esa escala Etcétera Pero por ejemplo Para Para 15 km por hora La velocidad De escala Supuestamente Estamos hablando De unos 76 Segundos Es decir Como un minuto 16 Un minuto 20 Aproximadamente Entonces Si se hace Se hace un poco Tedioso Estar esperando Que de la vuelta La locomotora Pero bueno Básicamente Eso es todo Espero que les sirva Ahorita Vamos a hacer Una gráfica Para ver Como está La aceleración De nuestra Locomotora Mientras voy a terminar De ajustarle Las velocidades Estas Las otras Locomotoras Ya las ajusté Es un trabajo Un poco tedioso Es un trabajo Un poco lento Entretenido Para mi Es divertido Y una vez Que logras Lo que quieres Híjole Es padrísimo Para que nos va a servir Esto Bueno Al ajustar Todas las locomotoras A la misma velocidad O a las mismas velocidades Olvídense de jaloneos Vamos a poder poner En consist Todas Sin problemas De que se estén Descarrilando O se estén jaloneando Eso es El chiste De este Relajo Bueno Enseguida Voy a hacer la gráfica Y Se las voy Enseguida Quiero Ponar Tu Gente